¿Cuánto años mi tinta pinta? Profesionalmente. Volví a 40 años. No profesionalmente. Me vengo a bailar fuera de 8 o 9 años. Entonces, después de 5 años, me voy a vivir en América. Entonces, me hace uso de mi arte como excusa para mi papá en tu escuela. Pero no estoy en serio. Pero es docente que voy a tratar de un dibujo. Entonces, tengo una regla específica que te dice. Para arriba, me voy a pegar. Vamos ver si tengo pure A's. Entonces, tengo 8 pinturas en el barrio. 8 pinturas en el barrio. Y en el otro lado, tengo el barrio. Entonces, un día, Paul Jones, un amigo de mi, en el barrio. Él va a mirar. Tiene un lugar para pintar aquí. Pero no sé cómo pintar. Entonces, me voy a mirar en el Recreation Park. No sé cómo pintar aquí. No sé cómo pintar aquí. No sé cómo pintar aquí. Él está en la clase. Y me dice, AXE, ¿qué está haciendo aquí? Me dice, Esa es mi clase, me caes de aquí. Me dijo, clase, no puedes pintar. ¿Qué significa que no puedo pintar? Él me dice, Show me lo que puedes hacer. Él me dice, Bueno, ese es el barrio. Él va a mirar en el barrio. Y dice, ¿Cuál es tu? Él me dice, todas las cosas. Y me dice, Y me dijo, ¿qué? No, no! No es posible. Siempre. Pero luego, en día, empiezan a ir a los amigos que a la gente le dijo a mi hijo. Eso es. Hoy, a mi hijo, era una grupo a mí de uno, pero a mi hijo estaba quedando, cuando había llegado a mi hijo por su mujer, como no, no, cuando estaba quedando a mi hijo, creyendo, wow. Y ahora tengo una competencia para el siguiente día, mi amigo Kevin viene a ver quién te pinta más mío. Mi abajada, mi abajada, no me pinta nada. Pero el siguiente día, mi abajada toda la noche te pinta. Me llamó Paula a mí y me dijo, Ash, ¿dónde está? Me dijo, ¿dónde está? Me dijo, ¿qué? ¿Dónde está? Oh, estamos muertos. Y luego me dijo, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde está? Es una experiencia, pero ok. Busco un papel con un papel. Y yo le veo una pintura de un cinto, un burrito, un garotado, un tío, 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 solo, y yo le pido más y una cosa y le digo, tal vez no lo veo así. y nunca, nunca. Y yo dije que era un paso. Al final, con un cuento cortico, no entusiasme, no, Kevin, no, no, Ashley te golpeó en el palco de Bicet, y lo hizo hace apenas una media hora. Y así. Pero fue de día una buena vida, un buen amigo, un grupo de amigos, pero yo dije que era un poco más en serio. Cualquier maestro que me escribió un cartel de recomendación para ir para el Pratt Institute of Art. Y así, otra historia. Pero, de todas maneras, me logré estar con un beca en la Corsau, pero voy a estudiar arte en Venezuela. Y así, con mi 27 años, entonces, me dijeron, y así, es el punto de de Ashley, es artista. Entonces, me dijeron, en el 91, me acabo de estudiar. Ya, fuera de tiempo ahí, me está practicando, puramente, arte. Ese ahí está, completamente, un accidente. Pasó, más bien, por eso, para ir a estudiar en Holanda. Si, me dijeron, en Holanda, te voy a estudiar. Pero, por eso, el baimiento de Holanda, era muy complicado para mí. Pero, ahora, me dijeron, que no tenía ninguna posibilidad más. Pero, de verdad, casi, me tiré la cerveza del río. Pero, hay un proyecto, más interesante, en el Sequarium, de los Corsos, que hicieron ano. Y la pintó, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles. Todas las pintó, todos los ángeles, las pintó, todos los ángeles, los ángeles, la pintó. Ahora, nunca conozco lo que te apoya, pero me apreste a tuercito. Pero es apenas una pintora, como en el corte de 새 infeléctivo. Porque si, en el horario, necesito a un trabajo, y una prueba aquí, él me pintó un ginja y me dijo que en tres días me voy a pintar el ginja que es bueno pintar voy a un 62 acuario. En tres días me voy a pintar el ginja, plato, antiguo rabiado, completamente de pof, en el local que te miras y me dijo no, voy a pintar un 62 acuario para pintar y así era un proyecto de dos años. Ahora que el gobierno se reunió, tengo una reunión de gobierno que tenía que decidir si querían que quedara o si querían que quedara o si querían que quedara o si querían que quedara ilegal. Ahora que el gobierno se reunió en mi proyecto, no es suficiente, pero el diputado en el tiempo de la cultura y mi pintura en la Puntra de Odech me dijo, ¿quién va a pintar un sticker aquí en miami? Y me dijo, no, miami no, miami no, miami tomates en lokalu filosofía y los días me pedían berlus para estudiar y todos los días me puse tan il After 20 años, el que sí maestro de 사람이연 con mi trabajo aintec сумelamente ella me miden a dos años, va a dos años Si me interesa para estudiar, me dijo que sí, y me dijo que tengo la posibilidad de un intercambio cultural entre Venezuela y Antilles Holandeses. ¿Me interesa? Me dijo que me manda un poco para estudiar arte. Para mi pintar, lo que te inspira es que me gusta la reta de mi mes. Si una cosa no tiene reta de ingresar, no está agradable para mí. Yo sé que me pinta realismo, porque mi mamá es que me hacía hoy en mi mes. Si me gusta, me gusta que me pinta mi idioma, mi lenguaje, mi lenguaje. Pero recientemente, me comencé a pintar un poco de sol. Entonces, me comencé a pintar un poco de trabajo de mí. Me dijo que no, me tengo que irme de mi realismo. Me tengo vuelve, voy a ejercer mi trabajo de realismo. Me inspiré el día de aquí más allá, de mi resuelo de trabajo. Y entonces, me sentí una manera de nostalgia. ¿Vas a la tarde, cuando está bonito, ahora solo trabaja? Entonces, mi esposa es que el día te llama yo. Pero todavía me quedé con esperanza que me vaya a tener otro día. O sea, el nostalgia es que me inspira. Entonces, ahora que me tengo una época, me llame a la época de bajada de solo. Entonces, ahora que me llame a la época de bajada de solo. Y ahora, me voy a registrar oficialmente con, Hey, Ashley Dreynton, la nueva etapa de eso. ¿Qué es lo que me inspiró en mi vida? Gente. Me fascinó a gente con un buen corazón. Siempre que me llame a gente con un buen corazón, es que me llame tanto alegría y esperanza que me llame al mundo lo que es bueno. Es que es más difícil para hoy en día, porque me llame a gente con un buen conocimiento o una noticia positiva en la radio o en el Corán. Porque si me llame a un Corán, luego me llame a un atraco, siempre va a ser una tragedia, un accidente de auto. Pero cuando me llame a gente, me llame a los tres jóvenes, a planta, mata, arriba, un retorno de un barrio. Y luego me llame a una noticia así. Entonces, lo que me llame a un día, es que me llame a la noticia positiva. Es que me llame a mi esperanza, y me llame a ver que hay gente muy buena. Hay gente muy buena. Y me llame a gente muy buena. Y me llame a mi. Aquí también, y me llame a un barrio de Plaza Piar, y un Ford de Plaza Piar. Y un Ford que aquí tiene más o menos un 380 o 390 años de construcción. Y así me llame tanto cosas, y me llame un poco confundir para mí. Porque no entiendo que el español no atrae Ford. Pero después, un poco de día, hay gente que llame a gente conozco con conocimiento vasto de nuestra historia de la Cruzada. Y me llame a mí, es fuerte que no. Quédate construir para España. Pero es un holandés que construye. Y me llame a poco confundir. Pero la puerta es un tamaño de una puerta, no es un tamaño de un holandés, sino un tamaño de un español. que es más pequeño, como tengo un saco de cabeza, un holandés lo atrae un porto un poco más alto, me imagino que no es más grande. Pero después de un tiempo, aquí está el camino de la guardia, y el tipo de vapor a vender en la riva plente. Después de ese, se convierte en la prisión de ser detenido. Después de la prisión, ahora hay un tiempo más moderno. Aquí también estamos en la turística, hay una galería de arte de Chomea Ríquez, hay florestería, hay diferentes tiendas, ahora que ya estamos en unos de 20 años, con el estudio de arte de Ashley Mauricio, en el lugar. Ahora mi será el porto ahí, vamos a mirar también, nuestra puerta aquí casi no está en estado, casi no está en un camino. Pero si no está en un camino, si no está en un camino, si no está en un camino, si no está en un camino. Ahora, cuando hay un porto, pues, entonces, no está en el lugar, pero no está en ese lugar, si no está en el porto. Porque ahora, así que me transforma, o me transmito a mi país para otro lugar. No, no está en el porto, pero no está en el porto. No, nada. No está en el porto. No está en el porto. No está en el porto. No está en el porto, me puse una con el porto, pero no está en el porto. Me preguntó que mi papá, mi papá nos dijería algo, ¡Oh! ¡Ok great! ¡Suscríbete! ¡Gracias!